¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo video de Juanjus, especial a más noticias para Pedro Piqueras. Atentos a lo que ha pasado con el presentador de los informativos de Telecinco. Antes deciros que me habéis preguntado muchísimo qué tal las audiencias ayer del Masterchef Liberty de la gran final. Decir que ha arrasado totalmente en audiencias con cuotas del 25%, con 3 millones de espectadores. La gran humillada, podríamos decir, es Sandra Barneda, que ha acabado con datos muy discretos. Para empezar, la Casa Fuerte Express, que es el previo de una hora que hay antes de la gala, solo sacó un 10% de cuota y 1.800.000. Pero luego la Casa Fuerte, la gala en sí, el código secreto, solo consiguió 1.100.000 espectadores y apenas un 12%. Y eso que acaba a las tantísimas de la madrugada y se emite en Telecinco, no en la 4. Pero debido a los malos datos, decidieron apostar solamente por la cadena principal para intentar reflotar un poco las audiencias. Masterchef ha arrasado y Raquel Meroño es ahora mismo trending topic en redes tras este grandísimo éxito. Pero lo que también hay que comentar, y es la gran noticia del día, es lo que está pasando con Pedro Piqueras, también en las redes sociales. Pero en esta ocasión para mal. Y es que esta noche Pedro tiene una entrevista muy peculiar, en concreto al señor Sánchez. Y ya sabéis que siempre que entrevista a Pedro, la gente le tilda de propaganda. Como que Telecinco y Mediaset están ayudando mucho a que este señor esté gobernando. Pero siempre dándole mucho jabón, que se dice, ¿no? Es verdad también que hay muchos portales, muchos medios que son muy feroces en contra de Pedro Piqueras. Y eso a veces es un poco injusto, ¿no? Yo creo que son tiempos en los que ser periodista es muy complicado. Porque te quieren tildar de un lado a otro. Y Pedro Piqueras es un poco la antigua usanza, ¿no? Es una persona que intenta ser parcial, creo. Pero es verdad que los medios ya lo son menos. Ahora pertenecer a un grupo de comunicación te señala si eres de una idea o de otra. Pero Pedro Piqueras lo bueno que tiene es que ha trabajado en todas las grandes cadenas. Por lo tanto creo que eso no se le puede tildar, ¿no? No se le puede criticar en ese sentido. Pero es cierto que sus entrevistas son muy suaves y las preguntas muy poco incómodas. Y eso también dice mucho de la poca crítica y del querer recibir ayudas de Mediaset de España. Hay que recordar que hubo muchos escándalos por millones de euros que han recibido. No solamente Mediaset y en el resto de cadenas. Sino también millones que se han dado a los anunciantes para darlos a las cadenas de televisión. Con la cosa de la crisis, del bicho y demás. Han sido ayudas indirectas aparte de los anuncios regalados ya desde hace años a las televisiones privadas. Que hacen que nosotros los ciudadanos paguemos de forma subsidiaria una derrama indirecta. Para mantener la televisión española. Pero en realidad son los anuncios que han sido regalados a la televisión privada. El dinero privado que iba a la televisión española. ¿Vosotros qué pensáis de Pedro Piqueras? ¿Os gusta como presentador de informativos? ¿Pensáis que realmente sí da jabón a los líderes para intentar siempre sacar beneficio? ¿O pensáis que esto va a ocurrir siempre en cualquier medio importante? Porque estamos en una actualidad tan irastiva que no se puede hablar ya de ciertos temas en abierto. Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse y nos vemos en un próximo vídeo log. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Jojo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Gracias.